Momento ahora de conocer la actualidad deportiva. El Blasgón y Bodegasteres Villa de Aranda caía eliminado de la Copa del Rey 20-21 frente a la Larcos Vestas, tras una última jugada en la que no se logró finalizar. Un encuentro que a ojos del entrenador continúa en la línea de acercar el equipo al objetivo de ganar paso a paso, según Moreno. Está claro que cada vez está más cerca, no sé si la impresión general puede ser la que sea. Desde luego la impresión que nos da a nosotros es que cada vez está más cerca. Y que a pesar de las bajas que hemos tenido del lado derecho sin zurdos, creo que seremos el único equipo que hay en la división de Noruega sin extremos zurdos. Y hemos sido tremendamente competitivos contra un equipo como Ciudad Real, que ya nos ganó en su casa. Yo creo que hemos visto un partido muy intenso, de una defensa muy intensa. Ha habido cosas muy atractivas. El equipo da muestras de poder ganar, de querer ganar, de entrega, de tirarse a todas las bolas. Era el Alarcos quien tuvo cogida la medida al Blasgón y Bodegasteres con unos parciales que llegaban al descanso con un empate a once y que no se alejaron mucho en lo que restó de partido, haciendo en una última posesión que un gol valiera para llegar a la prórroga, algo que finalmente no fue posible y dejaba a los chicos del Villa de Aranda con la miel en los labios y fuera de la Copa del Rey. Por otra parte, la arandina empataba su encuentro de liga frente al Burgos Promesas en el campo Burgales a cero, en un encuentro en el que los dos equipos terminaban con diez jugadores tras la expulsión de Manchado por parte de los burgaleses y Andrés del Olmo por doble amarilla dentro del combinado blanquiazul. Aunque con empate, el equipo continúa primero en la clasificación tras la derrota del Real Ávila frente a la Segomiana 3-0.